y le agradezco a Vanessa Cisneros, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción e impunidad que nos acepta una conversación esta mañana. Vanessa, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días para aquí para tu auditorio. O sea que salió vaquetón este el señor Hinojosa, ¿No? Bueno, más bien ganón. Sí, resulta que como mencionabas, empresas ligadas a este empresario recibieron contratos y órdenes de compra entre veinte veintiuno y veinte veintidós por parte de la Sedena. Fueron más de ciento veinte contratos y órdenes de servicios para contratar los servicios aeronáuticos de estas empresas ligadas a Juan Armando Hinojosa Cantú, que como bien mencionabas, él es el dueño de Grupo IGA. También hay que recordarle a a la audiencia que luego de que Carmen Alice y su equipo de reporteros revelaron en dos mil catorce el reportaje de la Casa Blanca que simbró al al gobierno de Enrique Peña Nieto, en el entonces, bueno, candidato López Obrador pidió a las autoridades investigar a este empresario por haber sobornado con esta residencia en las lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, al presidente de México. Incluso dijo que esta Casa Blanca había sido un moche para este contratista que él dijo que había sido uno de los favoritos de de Enrique Peña Nieto. Esto lo dijo en diciembre de dos mil catorce y bueno, años después, ya cuando ya es presidente, él, pues vemos que su gobierno, específicamente la Sedena, las Fuerzas Armadas, su gobierno, están contratando a una compañía ligada a este empresario. Bueno, ¿cómo exhibimos esta información? Por medio de la aplicación de Guacamaya Leaks, pudimos ver cientos de documentos y correos electrónicos donde consta que las negociaciones de este gobierno con la empresa comenzaron en abril del dos mil veintiuno, cuando el encargado de cotizaciones de la Fuerza Aérea, distribuía un correo electrónico a la directora comercial de Eolo Plus, Karen Suárez, para pedirle información sobre los servicios aeroportuarios que ofrece esta empresa. Y bueno, casi un mes después de estas primeras comunicaciones, esta funcionaria de la empresa, Karen Suárez, recibió un mail donde se le está avisando que la compañía ya tiene un contrato para los servicios de sanitización en aeronaves que estaban estacionadas en la base aérea de Santa Lucía. Y bueno, desde entonces recibió múltiples contratos, hasta sumar más de ciento veinte órdenes de servicio y contratos, por un monto que equivale más o menos a once millones de pesos. Hay que precisar que, bueno, las las asignaciones de la Fuerza Aérea fueron a nombre de la empresa Yetex, que, bueno, aunque la persona que intervino en las negociaciones fue la directora comercial de Eolo Plus, este, pero estas empresas pues son una mancuerna, básicamente están asociadas desde dos mil dieciocho y, bueno, este, esta empresa Eolo Plus fue creada por el empresario de Grupo IGA, Juan Armando y Mojosa Cantú, en dos mil seis. Y si bien para el dos mil veintiuno, él renunció a su cargo como administrador de la compañía, sigue apareciendo en años recientes en actas que pudimos consultar en el registro público. ¿Qué tipo de servicios ofrecen estas empresas? Bueno, encontramos que, por ejemplo, en las más de ciento veinticinco facturas que cotejamos Raúl Olmos y yo, encontramos, por ejemplo, diversos servicios como suministro de combustible, escaleras para los aviones, vehículos remolcadores, comida durante los vuelos, logística, entre otras. Y, bueno, lo que llama la atención que, qué tipo de aeronaves utilizaron estos servicios, el avión presidencial, por ejemplo, el controvertido avión presidencial, y también un avión donde el propio presidente ha realizado su fiera. Sí. Vanesa Cisneros, las empresas de Juan Armando Hinojosa y particularmente esta empresa Eolo Plus, Yetex es Eolo Plus, Eolo Plus, están facultadas para prestar servicios, tienen algún impedimento ante el servicio de administración tributaria para realizar transacciones con el gobierno, ¿están en alguna lista negra del gobierno por pertenecer a Hinojosa, Cantú? En realidad, no, no tienen ningún impedimento. Sí. Lo que llama la atención justo es este vínculo con este empresario. Sí. Y además, pues, el hecho de que el propio presidente ha criticado, criticó en su momento, en el 2014, que, bueno, este empresario fuera contratado por Enrique Peña Nieto e instó a las autoridades a investigarlo, y bueno, ahora vemos que su gobierno está contratando a esta empresa. Exacto, exacto. ¿Hay alguna irregularidad en las contrataciones? ¿Se encontraron ustedes alguna irregularidad en las contrataciones entre la Sedena y las empresas de Grupo IGA, de Juan Armando Hinojosa, Cantú? Pues encontramos, por ejemplo, que todas estas asignaciones fueron de forma directa. Sí. Es decir, no hubo un concurso de participación donde pudieran entrar otras monturas a competir. Fueron, pues, de forma directa. Como mencionaba hace un ratito, pues, el contacto se dio directamente entre el área de adquisiciones de las Fuerzas Armadas y esta directiva, Karen Suárez, de la empresa Eolo Plus. Sí. ¿Cuánto ha pagado el gobierno a estas empresas, a esta empresa ligada a Hinojosa Cantú? Alrededor de 11 millones de pesos. Sí. En cuando menos 120 órdenes de servicio y contratos. Que han sido servicios por vía de la adjudicación directa. Así es. Sí. ¿El contratante es la Sedena? Sí, son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es el contratante. Es decir, esto sale a partir de 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 Guacamaya Leaks, porque por medio de una solicitud de transparencia, difícilmente la Sedena pudiera proporcionar esta información, o sí estaría obligada la Sedena a dar esta información, Vanessa Cisneros. Sí. Accedimos por medio de Guacamaya Leaks. Sí. Dentro de toda la información a la que pudimos tener acceso, pues, son cientos de correos, facturas, etcétera. Pero, en teoría, las Fuerzas Armadas están obligadas a transparentar este tipo de contratos. La ley de transparencia establece que, por ejemplo, si yo soy una dependencia, tengo que transparentar cómo estoy gastando el dinero que, pues, genera el gobierno para realizar mis labores. Sí. Este reportaje completo, ¿dónde lo podemos leer, Vanessa? Claro que sí. Los invito a leerlo en nuestro sitio, contralacorrupcion.mx. Muchas gracias, Vanessa, por compartirnos. Vanessa Cisneros, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Un abrazo. Hasta pronto. Gobierno de AMLO, vuela con Grupo IGA, es el reportaje. Reporte 100.